Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, hace mucho frío, vamos de camino al doctor Para que me revisen la cabeza que la tengo muy mal Luego vamos a ir a hacer el super Desde que hicimos el video del super hace un año No les hemos vuelto a enseñar así el super Entonces como me tocaba hacer el super Para la semana Pues dije, vamos a enseñarles Así es que acompáñenme al doctor y al super Ya salí del doctor Me dieron medicina Y una carta de amor No es cierto, me dieron una medicina y una carta para ir al hospital Porque aquí cuando vas al doctor Por lo general, bueno no, casi en todos lados Vas como a una clínica más chiquita, ¿no? Por ejemplo en México Pues vas como a la clínica del IMSS Que está en tu, cerca de tu casa Y de ahí cuando ya es más difícil el caso Ya te mandan al hospital Entonces igual aquí Lo que pasa es que aquí no hay como esas clínicas del IMSS Son clínicas, digamos como doctores privados Pero todas están como el seguro Como en seguro Entonces Eso pasó Y ya me dio el papel para que pueda yo ir al hospital Ah, tengo que ir a la farmacia Vamos a la farmacia que está cruzando En la clínica Muy convenientemente Esta es mi receta ¿No? ¿No? ¿No no? ¿No? 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 Yo vine a las salas ¿Hanguín? 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 Ah, 아침, 점심, 저녁 Sí ¿Hara 3 veces bechimante, en el cuarto de día? Sí ¡Hara, gracias, gracias, carnen! ¡Gol, gracias! ¿Has conocido? ¿Has conocido? ¿Has conocido? Carne molida ¿Cuánto le dices? ¿3,700? El señor de las carnes es muy internacional Excepto cuando me dice el total de lo que tengo que pagar Ahora sí ya vamos al súper real Aquí venden botanitas naturales ¡Ay, qué rico! Aquí el señor vende verduras El súper local Miren, manzanas 5,980 esa bolsa Presa 5,000 Ay, la señora se me queda bien 1,780 el petín Queremos cebolla La cebolla está ahí, Pianco En 1980 Limón 3,980 Y son como unos 3, 4, 5 limones Camatín Me estoy buscando salchichas Yo creo que vamos a llevar las salchichas de 2 Cuesta 990 Cada paquete Jamón para sándwiches Comúnmente en Corea el jamón viene así como este Miren Aquí no es como México que vas y te lo rebanan No Te lo venden todo Es una molestia Y por ejemplo, este que viene rebanado es mucho más caro Este paquete te cuesta 5,000 6,000 wones casi Y este cuesta 3,000 casi Pero este sabe diferente Ay, se me antoja comer topoki Vamos a llevar un kilo de topoki No es cierto, este está más chiquito Hoy lo llevaré No, miren, 900 Y está más chiquito Solo es para que comamos para el alto Vamos a llevar Jakul Porque estamos en Asia, claro Voy a llevar mucha leche Porque voy a hacer queso Y porque Diana y yo vamos a tomar cereal Esta cuesta casi 5,000 wones Y esta cuesta 4,000 wones Mi carrito ya se lleno Yogurt Y esta cuesta 2,000 wones Cureza Y durazo Este es un super de esos chiquitos del barrio Y así No es como uno grande Como una horrera y así Es como esos que se inventaron mini horrera Vamos a llevar este jabón Nosotros vamos a comprar pato Ah, Diana quería alitas La señora va a comprar todo el brontos No, asaurio Que locura Los soperpines De la semana Hace tanto frío que vean como se hizo el aceite Como quiero hacer sopa Pero aquí el tomate está muy amarillo Como para que sepa rico Tengo que llevar salsa de tomate Helado Este es el favorito de Diana De vainilla Pero solo hay uno Ah, no es cierto Hay como 300 de este lado Ya no pude grabar cuando salí del super Porque traía las manos llenas Así es que tuve que correr a casa Porque aparte que hace frío Mis bolsas pesaban mucho No les había enseñado Pero tengo una planta ahí ¿Qué voy a hacer ahorita? Aparte de guardar las cosas Tengo que hacer cosas de señora Como lavar y así Estaba viendo la película de Fashion King Bueno, hace rato antes de irme al doctor Y ahora estoy tomando un delicioso café Para los que creen que no comemos frutas Les voy a enseñar Son mis cosas de los Manzanas Una naranja Extremadamente cara Un dólar por naranja Miren Muchos kiwis Y bananas Porque dicen que nunca nos grabamos comiendo frutas Y que si no comemos Pero ¿Quién se graba comiendo frutas? Bueno, voy a terminar de ver la película rápido Y luego tengo que subtitular unos videos Y ya seguir Cocinando y haciendo cosas de la casa Bye Ya terminé de hacer mis cosas De ser Ama de casa por el día de hoy Diana Yo creo que llega en un ratito Hice Sopa de papa Ahorita estoy Voy a hacer topoki Que ya saben Les hemos platicado Es el pasterillo de arroz Entonces Voy a hacer Topoki Y también tenemos Frutas Manzana Para que nos vean comer Pepinos Plátanos Y este es un smoothie De naranja Con Kiwi Turmeric Este es nuestro refri Por si no lo conocían Por dentro Y ya les hemos enseñado Las fotos muchas veces Aquí que hay Helados Hola Y Carne y cosas También hice pico de gallo Les dije que los tomates No eran muy No tenían En lo que llega Diana Voy a Empezar Ahora si A subtitular videos Porque no lo he hecho En lo que termino De hacer también El topoki Y ya me voy Porque hace mucho calor Hace rato Prendí la calefacción Que aquí ya saben Que es como en el piso Entonces se calentó Bien la casa Y como llevo Un ratito Cocinando Ya hace mucho calor Aquí adentro Pero bueno Ahorita que venga Diana Les enseñamos Cuando tenemos Vamos a tratar De hacer más vlogs Así es que aguanten Si es Un poco aburrido Ya si no les gusta Pues no dicen Amo este tipo de programa Como My strange addiction Comforting Todo fue por culpa de ella Llegué a este programa Por culpa de ella Porque encontré Un video de ella en Youtube Hello, hello ¿Quién ha llegado al hogar? La reina del hogar Esa es la playera de Diana La reina del hogar ¿La playera? Sí, la que ven allá atrás Es que hoy fue día de lavar Terminamos de hacer De comer Topoki Con salchicha Y huevo Y queso Y ramen Bueno, más bien Rapoki Sopa de papa Para Diana Y verduras Y un programa De gente rara Frutas Y verduras ¡Ay! Rápido Gravame comiendo una manzana Sí comemos fruta en Corea Pues ya Vamos a cenar Para que vean Que sí disfrutaba en Corea Sí Vamos a cenar Y mientras Vamos a ver un programa De Soy una muñeca viviente ¿Por qué a quién no le gustan Ese tipo de problemas? Me voy un rato De las cosas Que dije Serra Dios Es que YouTube Me recomendó Un video De una YouTuber Que hizo un Spicy ramen challenge Y se comió Todos los ramens Que son súper picosos Y no le picaron Y dije ¿No le picaron? ¿Qué le pasa a esta muchacha? No Y se comió el tabanero también Y no le picó O sea, le dijo Ah, sí, está bien Yo creo que sus papilas gustativas Están How do you call that? Muertas Muertas Entonces empecé a ver Más videos de ella Porque era como esas Pues obvio que sí Existen como una muñeca de Japón Y así Y empecé a ver más videos Y luego Resulta que Me encontré Con que tenía Ese video O sea, le hicieron como Salió en ese programa De TNC O sea, ella es YouTuber Ajá Se llama El programa se llama Mi extraña adicción Y hay gente como rara Que luego Una vez vimos Una señora Que se comía hacks A hacks O jabón Siempre lo recordamos, ¿no? Es que es súper friki ¿Quién crea hacks? Oigan Le di play a su programa Y pues va a ser Nuestro programa Para cenar Yay Así es que Provecho Chao Ay, vamos a ver Ay, hello Mokban Mmm Mmm Mokban Mokban Mokban